De repente, el avión Bombardier Q400 perdió el control mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional Trip Huban de Nepal. Aunque era un vuelo de rutina, el piloto olvidó bajar el tren de aterrizaje al traer el avión hacia abajo en la pista. Al mismo tiempo, el avión volaba a una altitud considerablemente más alta de lo necesario. Cualquier pasajero en el avión no tiene idea de lo que está a punto de sucederles. El piloto de alguna manera logra aterrizar exitosamente el avión en la pista, pero no puede detenerlo. Finalmente, el avión, después de salir de la pista, colisiona con el muro perimetral del aeropuerto, resultando en la muerte inmediata de 51 de las 71 personas a bordo. Esta es una historia desgarradora del vuelo 211 de US Bangla Airlines, que nos enseña cómo un pequeño error puede llevar a una tragedia significativa. Pero surge la pregunta, ¿por qué ocurrió este accidente? ¿Podría haberse evitado de alguna manera este incidente? Intentemos adentrarnos en los detalles. Antes de comenzar el video, les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Crear contenido como este requiere mucho tiempo y esfuerzo, y su suscripción nos animaría mucho. Así que, ¡comencemos el video ahora! Este incidente ocurrió el 12 de marzo de 2018. Hacia el mediodía del 12 de marzo de 2018, en el aeropuerto internacional Shahalal de Dhaka, Bangladesh. 67 pasajeros comenzaron a embarcar en el avión Bombardier Q400. Entre estos 67 pasajeros, había 33 nepalíes, 32 bangladeses, un chino y un pasajero de las Maldivas. Dos niños iban a bordo, y si se suman los cuatro miembros de la tripulación, en este avión viajaban un total de 71 personas. En realidad, el vuelo 211 de US-Bangla Airlines debía llegar a Kathmandú, al aeropuerto internacional Triphuvan de Nepal, desde Dhaka. Era un vuelo corto de dos horas. Al mismo tiempo, era un vuelo rutinario que solía volar de Dhaka a Kathmandú cuatro veces por semana. Hablando del avión, el Bombardier Q400 utilizado en este vuelo era un pequeño aparato con capacidad para 76 pasajeros. Este avión fue entregado por primera vez a Scandinavian Airlines en el año 2001, antes de ser adquirido por US-Bangla Airlines en 2014. Había sido utilizado por tres aerolíneas diferentes durante un total de 12 años. Antes de este vuelo, el avión había completado 28.649 ciclos de despegue. Los cuatro miembros de la tripulación del avión eran de Bangladesh. El vuelo 211 fue comandado por el capitán Abid Sultan, un piloto de 52 años. Anteriormente, Abid había servido como piloto en la Fuerza Aérea de Bangladesh, acumulando 5.500 horas de vuelo. Además, tenía 1.700 horas de experiencia pilotando el avión Q400. Además del capitán, la primera oficial, Prithula Rashid, de 25 años, estuvo al mando del vuelo 211. Curiosamente, Prithula fue la primera mujer piloto de esta aerolínea. Se incorporó a US-Bangla Airlines en julio de 2016 y contaba con un total de 390 horas de experiencia de vuelo. Entre ellas, Prithula había pasado 240 horas pilotando el avión Q400. Así pues, ambos pilotos tuvieron una experiencia bastante buena pilotando el avión Bombardier Q400. No parecía haber ningún problema ni motivo de preocupación. Sin embargo, este fue el primer viaje de Prithula a Kathmandú y no tenía ni idea de que este sería el último vuelo de su vida. Bueno, todas las tareas para este vuelo se completaron a tiempo. Tras todas las comprobaciones rutinarias, el repostaje y otros procedimientos previos al vuelo, el avión despegó exactamente a las 12.51 pm. El despegue fue muy suave y tras ascender un rato, el avión se estabilizó. De hecho, en solo dos horas, el avión se acercó mucho a su destino, el aeropuerto internacional de TripHuban. Durante todo el vuelo, no hubo nada que indicara la posibilidad de algún accidente. Al ver su destino adelante, los pilotos se pusieron en contacto con el control de tráfico aéreo, recibieron la respuesta de que la trayectoria estaba despejada y podían aterrizar en la pista 2. Al oír esto, los pilotos comenzaron a descender el avión hacia la pista 02, reduciendo su altitud. Todo iba perfectamente, cuando, de repente, mientras se dirigía hacia la pista, el avión hizo un giro brusco a la derecha. Line number 24. El giro repentino del avión preocupó tanto al capitán como al copiloto. El capitán David desactivó rápidamente el modo piloto automático del avión y tomó el control en sus propias manos. Sospechaba que podría haber un problema con el modo piloto automático del avión. En esta situación, decidieron aterrizar manualmente el avión. Esto significaba que tenían que determinar por sí mismos la velocidad a la que debían descender el avión hacia la pista. En este caso, hubo un ligero error de cálculo por parte del piloto, lo que hizo que el avión no descendiera tanto como debería durante el aterrizaje. Como resultado, el avión aterrizó en medio de la pista, en lugar del punto de partida. Y dado que se trataba de una pista de mesa, el piloto no disponía de un largo recorrido para detener el avión. El piloto aplicó toda su fuerza sobre los frenos, pero la velocidad del avión era tan alta que no logró detenerse. Continuando por toda la pista, el avión colisionó con el muro límite del aeropuerto, a unos 300 metros de distancia. Aunque el equipo de rescate llegó rápidamente, por desgracia, 51 de las 71 personas perdieron la vida. Surge la pregunta, ¿por qué ocurrió este incidente? ¿Por qué el avión giró en la dirección equivocada justo antes de aterrizar? ¿Y de quién fue la culpa? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco. En realidad, amigos, todo este incidente se debió a un pequeño error del piloto. ¿Cómo? Permítanme que se los explique. En realidad, cuando cualquier avión despega hacia un destino, el piloto rellenaba todos los detalles en su sistema de gestión de vuelo, FMS, durante el despegue. Estos detalles incluían a qué aeropuerto se dirigía el avión, la ruta que debía seguir, cuándo debía aterrizar, etc. Porque basándose en estos detalles, el piloto automático guiaba al avión para el aterrizaje. Normalmente, mientras se rellenaba este detalle, no se introducía el número de pista. Porque es muy difícil estimar con varias horas de antelación qué pista estará disponible y a qué hora después de llegar al aeropuerto. Y como el Aeropuerto Internacional de Trip Huban es un aeropuerto muy concurrido, en tal situación, el capitán Abid Sultán tampoco rellenó el número de pista en el FMS del vuelo 211. En su lugar, decidió ir desde el patrón de espira. Permítanme decirles que en el Holding Pattern, el piloto automático hace que el avión haga bucles circulares alrededor del aeropuerto, en lugar de aterrizar directamente. Esto se hacía en los aeropuertos muy transitados, porque allí se tardaba cierto tiempo en conseguir la autorización de la pista. Exactamente, hasta que el ATC no permitía al piloto aterrizar en una pista específica, el avión seguía dando vueltas en el patrón de espera, alrededor del aeropuerto. Ahora el vuelo 211 se puso en marcha hacia su destino, con esta pauta de espera, pero el problema fue que ambos pilotos olvidaron que estaban avanzando con una pauta de espera. Así que, cuando llegaron al aeropuerto de Kathmandú y recibieron la autorización de la ATC, pensaron que el avión aterrizaría sin problemas con el piloto automático. Sin embargo, esto solo podía ocurrir si habían introducido el número de pista en el FMS. Ahora bien, en cuanto al piloto automático, siguiendo el patrón de espera, tomó un giro a la derecha para maniobrar el avión alrededor del aeropuerto. Ambos pilotos entraron completamente en pánico. En ese estado de pánico, tomaron varias decisiones equivocadas, lo que provocó el desafortunado incidente. En realidad, en cuanto el avión giró a la derecha, el piloto supuso inmediatamente que había un error en el piloto automático y tomó rápidamente el control del avión de forma manual. Y empezaron a aterrizarlo manualmente. Aterrizar un avión en una pista de mesa, en un aeropuerto enclavado, en un terreno montañoso como Trijuban, sin asistencia automática, fue una decisión insensata. Porque las pistas de aterrizaje de sobremesa son pequeñas, y calcular cuánto hay que disminuir o aumentar la altitud en zonas accidentadas es todo un reto a hacerlo manualmente. El piloto era muy consciente de esta dificultad, por lo que el ambiente en la cabina se volvió bastante tenso. En este pánico, el primer error cometido por el piloto es que no pudo bajar el avión tanto como debería cerca de la pista. En realidad, ambos pilotos estaban tan perdidos en la gestión de la altitud que olvidaron bajar el tren de aterrizaje. Finalmente, el tren de aterrizaje se bajó en el último momento. Sin embargo, el problema fue que el avión no aterrizó al principio, sino en mitad de la pista. En esta situación, el piloto aplicó rápidamente los frenos con toda su fuerza sin perder tiempo, porque sabía bien que si el avión no se detenía en la pista, nadie de los que iban dentro sobreviviría. Ambos pilotos intentaron detener el avión y estaban preocupados en el séptimo cielo. Incluso los pasajeros sentados detrás tenían la idea de que algo grande había ido mal en el avión y la gente empezaba a acordarse de Dios por su seguridad. Gracias al sistema de frenado avanzado, cuando se aplican los frenos, las ruedas del avión dejan de girar, pero la velocidad del avión seguía siendo muy rápida, por lo que continuó planeando hacia adelante. Al cruzar la zona de seguridad, chocó a gran velocidad contra el muro perimetral del aeropuerto. Esta colisión y el incendio del avión provocaron la pérdida de la vida de 51 personas. El equipo de rescate llegó rápidamente al lugar del accidente y se llevó a todos los heridos y cadáveres al hospital. Posteriormente, comenzó la investigación de este caso, que reveló que en este accidente perdieron la vida 22 pasajeros nepalíes, 24 bangladeshíes y uno chino, junto con los cuatro miembros de la tripulación. El capitán del avión, Abid Sultán, estaba vivo en el momento del accidente, pero debido a las grandes heridas, sucumbió al día siguiente en el hospital. En esta investigación, se descubrió que desconectar el piloto automático y aterrizar manualmente fue una muy mala decisión del piloto, lo que provocó este accidente. A causa de esta única decisión equivocada, cometió varios errores uno tras otro. Si el piloto no hubiera desactivado el modo automático, tal vez este accidente podría haberse evitado. Pero con todas estas cosas, solo podemos hacer suposiciones, porque los acontecimientos que sucedieron en el pasado no se pueden cambiar de ninguna manera. Si, es importante que les haya gustado este video, y que recen en los comentarios para traer paz a las almas de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto con otro caso práctico. Hasta entonces, adiós y cuídense.